Tu perfil en el espacio 3.0 Tu perfil te permitirá ofrecer información personal al resto de usuarios de la comunidad. Podrás completar tus datos personales, subir una fotografía y escribir información de interés. Para ello, pincha en la pestaña Más y haz clic en Perfil. Una vez dentro del apartado Perfil, selecciona la opción Editar. En esta opción podrás cambiar tu nombre y añadir otros datos que consideres de interés. También podrás acceder a otras pestañas. Así, dentro del perfil encontrarás tu información, los sitios a los que perteneces, el contenido que has creado o subido, a los miembros que sigues, a los que te siguen y también puedes activar o desactivar las notificaciones de las actividades del espacio 3.0 en tu correo. Para ello, simplemente desactiva la pestaña que tienes al lado de Notificación y pulsa en Aceptar. Espacio 3.0 Compartir es más.